Es una lástima lo del paro de colectivo que no hubo mucho movimiento de gente y eso se notó en estos dos días y que como que bajó mucho la venta. Hay bastantes promociones en varios locales, en lo que vos busques siempre va a haber algún tipo de promoción por estos días especiales. La verdad que lo que fue el paro nos mató, o sea todo lo que es el sector comercio, muy perjudicados, es entendible el reclamo de los trabajadores por parte de ellos, pero acá por lo menos en comercio nos mató. Hubo muy poco movimiento y bueno, obviamente que es la época fuerte para nosotros y nos ha perjudicado bastante. Tenemos muchas cosas de marroquinería, lo que es carteras, mochilas, algo más económico como un pañuelo, billetera, es muy variado. Para las mamás se vende muchísimo, hay mucha variedad también. Podría haber estado mejor la venta, pero con el tema del paro del colectivo nos frena un poquito. Pero yo calculo que lo que es el día de hoy y mañana vamos a explotar con las ventas. Tenemos muchas cosas preparadas, desayunos, latas, bombones, combitos de vasos térmicos, tazas. Las tazas salen un montón. Tenemos desde el precio económico de 1.500 pesos hasta 4.590. También se puede armar en el momento algún combo que les guste. 3.000 a 5.000 pesos es lo que se gasta, en teoría, una remera, un pantaloncito, un conjuntito para armar. Y la verdad que estuvo bastante tranquilo por el tema del paro de transporte, por el fin de semana largo, que eso al centro lo perjudica. Pero bueno, de a poquito vamos regalándole a mamá. El día de mañana va a ser horario extendido. Exactamente. De 9 a 18 horas vamos a estar trabajando el centro. Tenemos desde los 3.700 pesos hasta los 35.000 pesos. Esperamos que explote hoy la peatonal. O sea, nosotros calculamos que la mejor semana del año es la semana del mes de la madre, ni siquiera para navidad. Pero este año, entre la crisis, la inflación, lo que cuesta cualquier cosita regalar, y dos días de paro de colectivo, fue un montón para nosotros. Muchos auriculares lindos que tenemos, relojes, celulares también, están un poco más caros obviamente, pero eso es lo que más buscan. Y bueno, el que menos tiene, pero tiene toda la voluntad y el amor del mundo, le lleva un lindo protector con vidrio. Los estamos esperando, muchas promociones, muchas novedades, muchos regalos para mamá, y bueno, no hay que olvidarse de la mamá. Básicamente nos han dicho horario extendido hasta que se cierre la puerta y no quede más gente en la calle.